¿Qué pasa? ¿Cómo te va? Yo le sonreí Y le quise a la Me dijo que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Eterno amanecer Sé que nunca más ¿Cómo olvidar tu piel? ¿Cómo olvidar tu aroma? Sea un eterno en mis labios Esa es el sabor de tu boca Y cada piba que pase Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía el verano Fuiste mía un verano Aún recuerdo la playa Ya que dejo café Ya es el maja de ti Cacunas en tus manos Y tu voz y tus pasos Se alejarán de mí ¡Vamos! H테o H correcto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Henga ESS ¡Gracias!